Las llamas continúan ardiendo al norte de California, pero el incendio Caldor, que se expandió a una velocidad increíble, parece estar cediendo con la calma del viento. Esas condiciones atmosféricas nos ayudan a poner bomberos directos en la línea del incendio para apagarlos con una manguera o con herramientas de mano. Los más de 4.600 bomberos que luchan contra el siniestro aprovechan cada minuto para avanzar en sus esfuerzos, aunque Caldor ha sido un enemigo desafiante. Los accesos son muy difíciles, entonces nuestros bomberos tienen que buscar áreas diferentes en cómo llegar y cómo atacar. Una zona boscosa con enormes árboles que con los llamados fuegos de corona mandan chispas que como proyectiles de fuego viajan hasta una milla de distancia. El progreso conseguido en el último día ha permitido la repoblación de varias áreas evacuadas. Cientos de residentes que hoy honran la labor de los bomberos. Agradezco mucho y oro por ellos y sin ellos no podemos ahorita tener nuestro lugar ahorita como está. Por lo menos 10 incendios continúan activos en California, sin embargo el panorama es esperanzador. Mientras el incendio Dixie, hasta ahora el segundo más grande en el estado, está contenido en más de un 50%, el pronóstico del clima indica que el Caldor podría estar controlado para el próximo 27 de septiembre. A lo largo de este fin de semana los vientos se mantendrán solamente alrededor de 5 si acaso está 10 millas por hora justo en esta zona y esto va a ayudar a combatir el incendio. Sin embargo, va a empeorar la calidad del aire, ya que el viento se mantendrá muy ligero y esto va a permitir que el humo proveniente de los incendios al norte del estado se mantenga estancado. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.